Hola, hola mis dolls, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer otro maquillaje Como ya saben, la verdad me gusta como que improvisar el maquillaje En el mismo preciso momento cuando ya está grabando Me parece mejor Y bueno, ya tengo lo que es mi rostro humectado La cremita la vamos a dejar ahí Y hoy día vamos a realizar un maquillaje con esta paleta de Huda Y bueno, ya tengo las cejas, ya saben los productos que utilizo para la ceja Y vamos a estar ocupando esta paleta Esta paleta tiene colores muy bonitos, así que yo voy a estar usando un maquillaje No sé si sea sencillo o un poquito dramático, no lo sé Todavía ya veremos en el momento que vamos realizando el maquillaje Ok Vamos a estar utilizando, para eso yo ya apliqué mi corrector Utilicé el de almendra, el de Lour Y apliqué un polvito translúcido que fue este de Bisú Y ahora vamos a utilizar esta sombra que está aquí Esta que es como un color guinda Y vamos a estar aplicando aquí lo que es en la cuenca Ok, vamos a estar aplicando primero esta sombra Y vamos a difuminarla bien para que sea primero como una transición, un fondo Pero para eso necesito que el color sea más suave O sea, no es suave el color aquí en la paleta Pero aplicándolo suavemente y poca cantidad Ya tenemos algo más bajito Ok Este color más oscuro, vamos con otro más oscuro Para esto voy a estar utilizando este de aquí Es más oscurito Este color Con la misma brocha si es posible O puedes utilizar otra No hay ningún problema, esta es más oscura Y la vamos a estar aplicando más abajo Ok, ahí Y ahora vamos con la primera sombra Para terminar de difuminar esta segunda sombra que hemos aplicado Que es un poco más intensa Ahí está Nos vamos difuminando un poquito más Combinando los dos colores Ok, así Vamos agarrando un poquito más de color Ya depende de gustos también Porque a veces A veces siempre La clásica siempre le decimos que vamos a hacer algo sencillo Y al final terminamos con un maquillaje de estilo Dark Queen Vamos a Difuminar aquí Lo que es el color de la cuenca Ahora voy a estar ocupando una brochita Y mi corrector de Lure Y vamos a hacer lo que es el Cat Cruise Pero voy a hacerlo desde aquí afuera Ok, vamos a marcar primero la parte de arriba Y vamos con la parte de lo que es de adentro Ahí Y bajamos lo que es el corrector En la parte de aquí afuera Lo que yo voy a hacer es hacerlo medio Circular Ovalado Como le quieran llamar Y bajamos lo que es el corrector Y lo difuminamos un poco en los dedos Para que no vaya a quedar como que exceso de producto Y a veces cuando dejamos el producto en exceso Se marca líneas Así que lo voy a estar retirando un poquito ahí Vieron Y no necesito ya que esté perfecto ahí Pero ahí tenemos este color Nos vamos con Este color de aquí creo Tiene como que sombras combinadas Y voy a estar ocupando Una brochita de DuColor Ok, vamos a agarrar esta sombra Esta sombra viene como de colores mezclados Y es muy bonita Ok, a la hora de aplicarla aquí en el párfado Tiene un acabado súper bonito Y vamos a estar ubicándola así Con esta brochita Ok Tenemos este que es más clarito Se ve bien bonito de verdad Y vamos ahora con Vamos a ver Este creo que es un brillo Yo creo que sí El brillito sí lo voy a poner como que más adentro Este porque hay uno que es más oscuro Ok, yo creo que vamos a ponerle primero este Y encima le ponemos el de acá El brillo Yo creo que así queda mejor Y le pongo un poquito del más oscuro Aquí en la orilla Y vamos metiendo el color Un poquito como que hacia adentro Para que no se quede medio Medio raro Como que los brillos que estén salpicaditos No quiero que esté como que 100% ahí, ahí, ahí metiditos Ok Igual hacemos acá Ponemos el brillo Metiéndolo un poquito hacia adentro Y agarro el otro que es más oscuro Un poquito nada más Igual Tenemos este color Vamos con el color del hueso de la ceja Vamos a agarrar Este color de acá Tenemos dos colores claros Pero este de aquí no Como que este es más Este es un concealer Recién me di cuenta Vamos a agarrar este de aquí Miren que después de tiempo Recién me di cuenta Que hay un corrector Aplicamos acá Terminamos de difuminar Este color Ahora si es que ustedes quieren más Más marcado Pues lo pueden hacer Vamos a hacer el delineado Y voy a estar ocupando el de Sigma Y vamos a agarrar esta brochita de Sigma Que dice que es para el waterline Pero yo no la voy a utilizar Yo la voy a ocupar Para hacer mi delineado de arriba Ok También sirve Yo pienso que si sirve Bueno Vamos a agarrar el producto Y vamos a hacer nuestro delineado El delineado si lo voy a hacer Como que más jaladito Hacia afuera Ok Me gusta el gel Porque es más intenso Pero Este Hay que tener cuidado Nada más de no mancharse Ok Vamos a comenzar desde aquí Y lo vamos jalando Poco a poco Hasta donde uno quiera Hacer el delineado Vamos a jalar el rabote Esta orilla Prácticamente Donde está la sombra Se pierde No importa Por el delineado Pero si ustedes No quieren delineado Lo dejan ahí Y se va a notar Un poquito más Ahí se me trae bien el pie Dando como que Unos cosquilleos Ok Vamos a marcar aquí El delineado siempre Como que toma más tiempo Siempre te va a tomar Más tiempo Y bajamos un poquito Este gel Hacia aquí abajo Y lo unimos Con lo que son Nuestras pestañitas Ok Hacemos esto Bueno Ya que tenemos Lo que es el delineado Y está Me sale un poco Goresito Pero no importa Vamos a ocupar Una sombra Un poquito más Más como que suave Por ejemplo Este que está acá Y la vamos a aplicar Aquí abajo Este color Se pica bastante Ahora vamos a agarrar Una brocha Más chiquita Y vamos a agarrar Una sombra Un poco más oscura Podemos aplicar Esta Más pegadito Como yo apliqué Un poco el gel Como que juntándolo acá Puedes juntarlo Con la sombra Ahí Ok Los ojos Todavía no puedo acabar Como que Definitivamente Los ojos Porque todavía Me falta Lo que es este El rostro Vamos a utilizar Estas pestañas Se llaman Scarlet Y vamos a estar Aplicándole El pegamento El pegamento Voy a utilizar Este de House of Lashes Aunque ya tengo Bien poquito Porque se secó Como les había comentado Pero igual Pero igual A pesar que está Como que más espeso En el producto Igual me sirve Realmente que sí Es un pegamento Bien fuerte O sea es bueno Porque las veces Que he utilizado Con este pegamento No se ha salido La pestaña Por ejemplo Me ha durado Lo suficiente Así que Bravo por eso Porque A veces hay pestañas Que nos hacen pasar Un mal A veces hay pegamentos Que nos hacen pasar Un mal momento Pero no me quejo De esto Y bueno Como ya saben Ustedes también Ya tengo Lo que es Mi Mi rostro Ya hidratado Voy a estar Ocupando Este brillito De aquí Que se llama Siren Que es de Light splash Y lo voy a ubicar acá Ya que las tonalidades Son como que Más rositas Lo voy a marcar aquí Nada más En esta parte Ovalada Pero solamente La parte de afuera Ok No voy a hacer La parte De adentro Bueno Ahora sí Ya puse Ya puse las pestañas Somente que se me Apagó La cámara Por la batería Y Estoy dando De lactar A mi bebé Así que Lo tengo aquí Abajo Se acaba De levantar Por eso Bueno Ya he sellado Mi rostro Ahí está Y ahora Ok Vamos a hacer Lo que es Nuestro contorno Voy a estar Ocupando El piloncillo Y el toronja Está El El rubor Voy a abrirlo De una vez Porque Como así Con el bebé Se me hace un poco Complicado Voy a ubicar A esto Con esta brochita Que es más suave Vamos a hacer Nuestro contorno Pero si ustedes Gustan Pueden hacer Su contorno Con crema O con Lo que ustedes Gusten Pero como ustedes Ya saben Yo normalmente Hago mi contorno En polvito Ha quedado bonito Ese arquito Que es el Que le puse Con brillito Solamente Esta parte De acá Se ve bonito Ok Hacemos esto Igualmente En esta zona Hoy día Ha salido Mucho sol Por eso Que se ve Harta luz Aquí abajo Acá atrás Como la parte De atrás Es una ventana Grande Entonces Mucha luz A veces Entra ahí Ok Ahora Vamos con el rubor Lo voy a ocupar Con el mismo Aquí Y lo vamos A llevar Hacia arriba Así como Hacemos Con el El contorno Eso Para que Haga nuestro Rostro Un poco Más perfilado Más Alargado Y que Nos lo haga Como que Más Gordito Bueno Ahora Vamos a acabar Con los ojos Porque todavía No he acabado Con los ojos Y como tengo A mi compañerito Aquí a mi lado Vamos a agarrar Una brocha Pequeña Igual Vamos a retocar Nuevamente La parte Ay Ya que hice Ay Casi me logro La paleta Le metí Un uñazo Vamos a agarrar Una brocha Chiquita Y vamos A utilizar Esta sombra Acá Aquí afuera Acá Le voy a poner Un ratito Lo voy a poner A toquecitos Es como Un color guinda Lo voy a poner De la mitad Hacia afuera Les cuento Pues que mi bebé Anda mamando Más leche materna Y ya me está Acabando Vamos ahora Con la otra sombra Que es rosadita Así como un nude Que lo puse aquí Pero como ustedes vieron Esa sombra La apliqué Cuando estaba Sin el rostro Preparado Así que Tenemos que Volver a retocar Para que no se nos Pierda ese color Ahora vamos Con un color Este doradito Que viene también Que está al costado Del cremita Segundo Y vamos a agarrar Ese color Para hacerle Lo que es El Para iluminar Nuestros ojos Aquí Pero miren Que color Tan bonito Se ve bien bonito Este color Y pigmenta Wow Wow Vamos a ubicarlo Aquí Y lo vamos a Llevar Hacia Abajo Pero es un color Muy bonito Es Brilla Incluso Miren Se ve bonito Bueno Ahora Vamos a pasar Bastante Máscara De pestañas Chiquitín Hasta que se duerme Uy 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 Hasta que se duerme Aquí Vamos a pasar Máscara Pero sin olvidarnos El lápiz En la línea Del agua Puedes aplicar Este Uno que sea Como un corrector O puedes también Poner un lápiz negro Yo creo Que voy a poner Un lápiz negro Pero voy a pasar Bastante Máscara También les voy a hacer El video Sobre mi cuidado De la piel Porque muchos Me andan preguntando Como me cuido La piel Vamos con el Iluminador Voy a estar También ocupando Este de Huda Y Vamos a Usar Una brocha Pequeña Ya saben Que brocha Pequeña Utilizo Me encanta La de DuColor Para aplicar Iluminador Vamos a Ocupar Este doradito Se ve bien bonito Igual acá Primero aplico El dorado Y luego Le pongo Un poquito Del naranjita Que hay También acá En esta paleta Ok También en la nariz Para eso voy a agarrar Una brocha Un poco más Más delgada Vamos a ver Por acá Debo de tener una Aquí Me difumino con mis dedos Y también aquí En la puntita Ok Ya creo que Ahí está bien De iluminador Ahora nos vamos Con el labial Vamos a ver Que labial Ponemos hoy día Creo que puede ser Uno bajo Igual Creo yo Porque El maquillaje De los ojos Por si está Como que Un poco Dramático Pero igual Me gusta Como se ve Los brillitos El brillito Que le puse acá Me gustó mucho Como luce Y ahora Vamos con Un lápiz Para delinear Y darle Como que De un forma De un tiendre Ahí está Hasta que Está despierto Vamos a delinear Ahora El lápiz El labial Que voy a utilizar El labial Este es de Gerard Y voy a usar Este de aquí Que es True Mate Que es de Lour Y este es En el color Salmón Vamos a combinar Vamos a combinarlo Este de acá Me gustan Estos labiales Se ven bonitos Porque Tiene un acabado Muy suave Ahora si Este es como Acaba Este maquillaje Vieron los ojos Y se ve Y bueno Chicos Ya saben Que si no les gusta El labial Pues lo pueden cambiar Así que mis dolls Nos vemos Hasta la próxima Espero que les haya gustado Disculpenme Las interrupciones A veces Pero es así Mi vida Mi vida diaria Pues no es No es una vida Como que De una estrella Mi vida es Como cualquiera Como ustedes También pasan A veces a diario Y bueno Tengo que también Atender a mi A mi bebé Que estoy dando pecho Entonces Es normal Así que mis dolls Espero que haya sido De su agrado Este tutorial El maquillaje Me encantó Este ya luego Tal vez lo van a ver Las fotos antes O después No lo sé Pero Este es bueno Bueno En fin No quiero hablar mucho Acá me emociono Y es demasiado Pero también Quiero agradecerles A todas las chicas Que me dejan Los comentarios Tal vez no lo responda Pero si los leo Y gracias Gracias a todas las chicas He leído algunas Peticiones que me han dejado Así que los tengo pendientes Y bueno Mis dolls Será hasta la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.